Música Mi nombre es Carolina Taledo y junto con Carolina Barrotaveña, la gente de la Secretaría y el CIEFAP, organizamos este evento gastronómico. La idea es, el evento consiste en una primera etapa de degustación de 7 hongos comestibles silvestres, 5 de ellos asociados a bosque nativo y 2 de ellos asociados a plantación. La degustación dura aproximadamente hora y cuarto, le vamos a entregar el producto, que después Paula va a dar detalle de cuál es la elaboración para cada hongo. Y junto con la muestra, una planilla, que es un test hedónico de consumidor, que los que participan de clubes de cátalo deben conocer, que consiste en probar el producto y señalar con una cruz, es una planilla muy sencilla, si les gusta o no el producto. Tenemos 5 especies del bosque nativo asociado a Notopaus, que son Cortinarios Magellanicus, Cortinarios Espiritus, la Macroalimpiota Procera, la Ramaria Patagónica y la Antártica. Para cada una de ellas se va a hacer una preparación a cargo de la Che Paula Gacharadía. Bueno, la especie Cortinarios Magellanicus, fructifica entre mediados de marzo y mayo, crece en grandes grupos, resiste más o menos unos 8 meses en freezer y 4 días en heladera, y bueno, está asociada a las especies de coihue, mire y lenga del bosque nativo. La segunda especie que van a degustar es el Cortinarios Sifidipus, que al igual que el Mastillanicus y la Ramaria Patagónica son micorrhiscos. Estos tres se caracterizan por crecer en grupos generalmente y fructifican el Cortinarios entre mediados de mayo y de marzo y finales de mayo, al igual que la Ramaria, en tanto el Cortinarios Sifidipus fructifica entre arriba y mayo, simplemente con un dato más para tener en cuenta. Este es un robo de sombrero, que tiene un pie muy largo, que crece como metido, enterrado en la tierra, como radicando, y suelen ser... Tiene laminillas, tiene un color amarillento, ocre, sequito, y crece así como en matas. Parecen todos juntos en el suelo de algún... La tercera especie, macroepidota procera, generalmente crece a orillas de camino, no es una especie muy abundante, crece generalmente solitaria, esta también es una especie con potencialidad para cultivar. La cuarta especie que van a degustar es la Ramaria patagónica, que también es un icorrísico. Esta especie es muy bonita, cuando uno la encuentra en el campo, tiene un color así como un amarillo, que es bien llamativo, y es como un coral, tiene forma de coral, y es carnosa. Y bueno, cuando le probamos los métodos de conservación, esta resistió una semana aproximadamente en la heladera, sin alterar sus propiedades organolépticas, y cuatro meses en freezer. Así que bueno, a probarlo. La quinta especie que van a degustar, también es una especie degradadora de la madera, la especie conocida como lengua de vaca. Esta especie tiene la particularidad de justamente tener como algo. A medida que se va desarrollando, toma el aspecto de una lengua, de una lengua, por eso le dicen lengua de vaca, porque es como un color rojizo medio morado, es como gelatinoso sobre el sombrerito. Crece sobre el árbol en pie, a veces se encuentra solitaria o en bruto, también es una especie con potencialidad para cultivar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!